Oye a tu corazón lo que está diciendo, se viene, se viene, viene, avivamiento Oye a tu corazón lo que está diciendo, se viene, se viene, viene, avivamiento Pasaron las vacas flacas el sufrimiento, se vienen las vacas gordas, avivamiento Se fueron los tiempos malos, cambió de viento, ahora viene la buena, avivamiento Dios los bendiga, bendiciones ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí estamos Una mañana más Gloria a Dios, bienvenido a los que están llegando en esta mañana Qué bendición verlos a todos allí Después de una semana gloriosa de bendición Anoche, tuvimos, perdón anoche, ayer, sábado, tuvimos una reunión tremenda en nuestra iglesia En la cumbre mundial de los milagros Así que saludamos a todos los que estuvieron ayer en la iglesia Tuvimos una palabra para este mes Una palabra tremenda de nuestro apóstol Cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos habla, nos direcciona Nos mete en un tiempo sobrenatural de recibir bendiciones Así que ayer tuvimos una reunión hermosa De entrenamiento para leones Así que eso nos llena, nos llena de el corazón Nos llena nuestro espíritu Gloria a Dios Así que estamos bendecidos, fortalecidos Creemos que el Señor está haciendo algo tremendo Que algo está sucediendo en el mundo espiritual Que va a afectar el mundo natural Que Dios va a hacer cosas tan hermosas, tan grandes Cosas tan poderosas Que nos va a sorprender el Señor Nos va a sorprender Y vamos a ver lo que nunca vimos Vamos a escuchar testimonios que nunca escuchamos De cosas nuevas que Dios está haciendo Hay una unción que está fluyendo en esta mañana Que Dios está creando cosas nuevas Dios está moviendo su mano Así que si nos atrevemos a creer en esta mañana Vamos a ver la gloria de Dios Así que y por delante tenemos una semana tremenda También hoy en Pilar Hoy en la ciudad de Pilar Nuestra queridísima profeta Carla Jiménez Va a estar con una reunión impresionante Ahí con todos los hermanos de Pilar Así que todos los que sean de Pilar Ahí acérquense a la reunión que vamos a tener Hoy con la profeta Carla Va a estar soltando una bendición especial En la ciudad de Pilar Va a ser lo primero de la mañana A las 10 de la mañana Nuestra querida profeta y madre espiritual Va a estar bendiciendo en la ciudad de Pilar No sé si va a estar el apóstol Pero el apóstol va a estar hoy En nuestro templo central de Avenida Rivadavia 3755 Donde tenés que estar Donde tenés que venir A recibir una bendición De parte de Dios ¿Quién más está? María Cristina Parada Toda la bendición María Cristina Gloria iluminada Ahí la luz Ferreira de la boca Dios te bendiga En esta mañana Sebastián También conectados Orando Toda la bendición de Dios Para ustedes Rosa Giachello Bendiciones Pastor Liberación Está pidiendo para sus hijos Vamos a estar orando En esta mañana Personas que están retransmitiendo Este monte de oración Así que le damos gracias a Dios Está pidiendo oración Mirta Takari Pide oración Por Fernando Debe tomar una decisión Muy importante Así que vamos a estar orando Para que el Señor Le dé liberación Profunda y total Gloria a Dios Sueme Avellaneda A Avellaneda Dice Feliz cumpleaños Para Elisa Delia Que el Señor Jesús Le regale Muchos Mucha salud Dice Así que nos sumamos Nos sumamos Pastora Toda la bendición Feliz cumpleaños Vamos a estar creyendo Vamos a estar creyendo en esta mañana Que Dios nos va a sorprender Que este monte de oración Que este monte de oración Ya es de bendición Alicia Palavecino También gloria a Dios Nuestra querida pastora Lidia Creo que es Que está En ropería La saludamos Seguramente está Está mirando el monte de oración Tanta gente Que se nos ha cruzado En esta semana Tanta gente que hemos visto Que está siempre prendida A todas las mañanas A los montes de oración Que es de tanta bendición Orar Que es de tanta bendición Poder unirnos A través de la oración Y perseverar A través de la oración Que hay cosas que nos hacen Vivir una vida de victoria Y son a veces Las costumbres más pequeñas Las que hacen Que se manifieste El poder de Dios Las cosas pequeñas Que hacemos Como estas cosas De estar orando En esta mañana De pedirle al Señor Que intervenga En asuntos Que quizás nosotros no podemos Y estas pequeñas cosas Son las que hacen Grandes Cosas Nuestras pequeñas oraciones Hacen grandes milagros En este pequeño mes Vamos a ver Los milagros más grandes Y es la palabra profética Que sueltó nuestro apóstol Para este mes El mes más corto Va a ser el mes De más bendición Sobre nuestra vida Que estamos en el segundo mes Del año De este 2022 Y el número dos Es importante Gloria a Dios El pastor nos convocó Para este próximo 22 Que es día y hora De bendición Así que muchos Tienen que hacer planes Para este 22 Estar en el templo Congregarnos Y soltar una bendición Soltar una bendición Quizás nuestras pequeñas acciones Van a provocar Grandes milagros Y cuando hablo De pequeñas acciones Hablo de ir a una reunión Hablo de un monte de oración Que es orar Que nos juntemos aquí Para pedirle al Señor Un milagro Gloria a Dios Quizás Lo poco que Que podemos orar Lo que podemos hacer Es lo que Dios va a hacer Va a escuchar Para hacer algo tan poderoso Tan grande Así que creemos En las maravillas De Dios Creemos que Quizás con una oración Cada mañana Podemos lograr Cosas importantes Así que vamos a perseverar En la oración Vamos a creer a Dios Que día a día Vamos a ver La mano de Dios Que lo que hace grande A los hijos de Dios Son estas pequeñas cosas Orar Perseverar Venir a una reunión Estar Ser parte Decirle a Dios Aquí estamos Estamos creyendo Queremos toda la bendición Así que ahí es donde Comenzamos a ver A través de la De la oración Las cosas Mayores Que Dios tiene Para nosotros Así que Aquellos que quieran ver Grandes bendiciones No hay cosas Que ocurran De repente A veces Hay milagros Que a causa De la acumulación Hay un poder En la acumulación El poder De la acumulación Es Que trae Un rompimiento Cuando los cielos Se llenan De De nubes Y hay una Acumulación De agua Llega un momento Donde Se rompe el cielo Y comienza A caer La lluvia Lo mismo Pasa con Nuestra oración Hay una Acumulación De oración Dice que Daniel estaba Orando Dice que Él Presentó Ayuno Y Dice Desde el primer día Que él presentó El ayuno Se comenzó A concentrar En el cielo La bendición Dice que Hubo oposición Pero el De repente De Dios En el momento Justo Dice que Se abrieron Las ventanas De los cielos Que se abrió El cielo Y él pudo Recibir bendición Así que No es en vano Lo que estás Haciendo en esta Mañana Sino que Es Lo que va A provocar Que sucedan Cosas tremendas Nuestras pequeñas Oraciones Son las que Hacen grandes Pero grandes Victorias Recordamos Cuando El profeta Le dice al rey Que ordene Su casa Porque Ciertamente Morirá Dice que Una pequeña Oración Dice que El rey Volteó Contra la pared Y dijo Señor Recuerda Todo lo que He hecho El trabajo El sacrificio Las oraciones Y solamente Le recordó A Dios La acumulación De cosas Buenas Que en su vida Había hecho Y esa pequeña Oración De corazón Esa oración De humillarse Delante de Dios De reconocer La soberanía De Dios Dice Dice que Hizo Que el profeta Vuelva Y le diga Así dice El Señor Extiendo Los días Sobre tu vida Y serán De 15 años Más Gloria a Dios Que bueno Que una pequeña Oración De minutos De segundos Pueda hacer Que años De bendición Vengan a tu vida Y yo siento En esta mañana Que nuestras Pequeñas acciones Hacen grandes Milagros Grandes Prodigios Grandes Maravillas Que nuestras Pequeñas acciones Día a día Engrandecen La obra De Dios Día a día Hacen Que el reino De Dios Se extienda Yo no sé Lo que estás Haciendo Pero Te animo A que hagas Pequeñas cosas Que hagas Pequeñas oraciones Que sueltes Palabras Que Lo poco Que podamos Hacer Pero lo hagamos Día a día Ese es Nuestro trabajo Ese es Nuestro Nuestro esfuerzo Eso es lo que va a ser Grande Gloria a Dios Nuestra vida Y lo que Dios Va a hacer Así que te animo En esta mañana A A buscar a Dios Te animo En esta mañana A hacer esas oraciones Que quizás Para nosotros Son Insignificantes Quizás Vos decís Pero Ya oré Ya le pedí Al Señor Pero aún No pasa nada No veo Gloria a Dios Pero sé que El Dios Que nosotros Servimos Es el Dios Del día a día Dios Del futuro El Dios Que te va a dar Nuevas fuerzas En esta mañana El Dios Que va a fortalecer Tu vida Que va a traer Salud Que va a traer Prosperidad Que va a traer Lo que faltaba Lo que faltaba Gloria a Dios 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 lo va a hacer En esta mañana Así que cree En esta hora Cuando El profeta Elías Estaba Esperando Una gran lluvia Su oración Fue determinante Su oración Fue La que vio Una pequeña nube Como La palma De la mano Dice que el criado Vino y le dijo Veo A lo lejos Una nube Muy pequeña Como la palma De la mano Y Muchas veces Las pequeñas cosas Que podemos Disipar Que podemos ver Son las grandes Bendiciones Que van a venir A nuestra vida Así que en esta mañana Vamos Te va a sorprender El Señor Si estás viendo Pequeñas cosas Si estás viendo Que algo pequeño Comenzó a suceder Cree Cree Que Dios Va a engrandecer Que Dios va a hacer Una obra Tan grande Tan Tremenda Que cuando la vean Otros creerán Y que va a ser Por causa De tu oración Que va a ser Por causa De tu fidelidad Si en lo poco Podemos serle fiel A Dios Él nos pondrá Sobre mucho Y en esta mañana Suelto sobre tu vida Un tiempo De sorpresa Suelto sobre tu vida Que en el mes Más pequeño Veremos Las cosas más grandes Que todo lo que Estás orando Todo lo que Estás pidiendo Al Señor En esta mañana El Señor El Señor va a hacer Una obra Tan poderosa El Señor Va a obrar De una manera Tan grande Gloria a Dios Que te va a sorprender Con cosas Que ni esperabas Que no Te imaginabas El Señor El Señor Tiene preparado Para tu vida En esta mañana Activamos El poder De Dios Activamos El poder De los milagros Mayores De los milagros Más grandes De las cosas Que no estaban Sucediendo Van a comenzar A suceder En este tiempo Cada oración Que hagamos Cada petición Que se levante En esta mañana Aleluya Va a romper Va a producir Algo Va a haber Una Una acumulación De oración Gloria a Dios Que va a traer Un rompimiento Y yo creo En estos En estos Días Gloria a Dios Que estamos Buscando a Dios Que estamos orando Que estamos Pidiendo Gloria a Dios Que nuestra oración No es en vano Que nuestros Montes de oración No son en vano Que día a día Vamos a ver La mano de Dios El poder De Dios Vamos a esforzarte En esta mañana Vamos a pedirle A Dios Nuevas fuerzas En esta mañana Para ver Los milagros Más grandes Para ver Gloria a Dios Lo que con tan poco De nosotros Dios puede hacer Cosas Tan grandes Es tan lindo El Señor Hay alguien Que esté Enamorado Del Señor Hay alguien En esta mañana Que ame A Dios De tal manera Gloria a Dios Que su Su grandeza Se manifieste En tu vida Gloria a Dios Cuando le amamos Cuando le bendecimos Cuando le exaltamos El Señor Gloria a Dios Se manifiesta De una manera De una manera Tan poderosa Tan grande Gloria a Dios Vamos Que ocurran milagros Sobrenaturales Así que te va a sorprender El Señor Vamos Alguien que ame Al Señor Tanto En esta mañana Gloria a Dios Ahí estamos Creyéndole al Señor Sol Palacio Sol Palacio Yo amo A Dios Dice Mi vida Soy Claudia De Monte Grande Gloria a Dios Debe estar Con el teléfono De Sol Gloria a Dios Bendigo tu vida Claudia Tu amor Hacia Dios Va a provocar Que te encuentres Con el Dios De los milagros Yoli Activamos el poder Milagroso de Dios Que trae rompimiento Gloria a Dios Vamos Creen esta mañana Alan Parra Gloria a Dios Dios te bendiga Querido amigo Toda la bendición De Dios Para vos Karina Rodríguez Que el Señor Obre en mi vida Desate milagros En la casa Vamos Creen esta mañana Sebastián Fleita Dios te bendiga Patricia Urias Bendiciones Recibe la bendición Dice Toda la bendición Isa También conectada Emilia Bendiciones Dios te bendiga Bendita Cristina Marín Recibo En el nombre De Jesús Vamos a estar orando Y creyendo Al Señor Toda la bendición Karina Rodríguez Está pidiendo Por su casa propia Que el Señor Desate ese milagro Sobre su vida Vamos A creer En esta hora Que Nuestras pequeñas Oraciones Van a ser Grandes milagros Hernán Hernán Manzoni Pide sanidad Vamos a estar orando Un milagro Tamara Pide oración Por Lourdes Que se libere Que se libere De todo espíritu De esquizofenia Vamos a estar orando Rodo Pinto Vargas Toda la bendición Mi querido Mi querido hermano Desde Bolivia Desde Oruro Gloria a Dios Toda la bendición Cree por un milagro En la salud De su papá Vamos Vamos a creer En esta mañana Estamos en el lugar Correcto Estamos haciendo Lo que al Padre le agrada Que nuestras oraciones Suban a la presencia De Dios Dice que Que las oraciones Suben como Un olor Fragante Suben desde El lugar donde estamos A la presencia De Dios Y Dios Es quien Él mismo Responde A nuestra clamor A nuestra oración Así que creemos En esta mañana Que algo tremendo Está sucediendo Mientras estamos Clamando Pastora Dios te bendiga Liliana Toledo Emilia Dios te bendiga Yo creo Y recibo La bendición Vamos Cree en esta mañana Amo al Señor Con todo mi ser Dice Susana Gloria a Dios Bendiciones Bendiciones La pastora Liliana Toledo Esas atalayas Que día a día Están Orando Dice la palabra De Dios Vamos a compartir Un versículo No sé que horas somos Pero En el capítulo 6 de segunda De reyes Dice Capítulo 6 De segunda De reyes Dice Los hijos De los profetas Dijeron a Eliseo He aquí El lugar En que moramos Contigo Nos es Pequeño Nos es Estrecho Vamos ahora Al Jordán Y tomemos De allí Cada uno Una viga Y hagamos Allí Un lugar En que Habitemos Y el dijo Andad Y dijo uno Te rogamos Que vengas Con nosotros Tu siervo Y el respondió Yo iré Se fue pues Con ellos Y cuando llegaron Al Jordán Cortaron la madera Y aconteció Que mientras Uno Derribaba Un árbol Se le cayó El hacha En el agua Y gritó Diciendo Ah señor Mío Era prestada El varón De Dios Preguntó Donde cayó Y el Le mostró El lugar Entonces Cortó Un palo Y lo echó Allí E hizo flotar El hacha Y dijo Tómalo Y el extendió La mano Y la tomó Este milagro Sucedió En un tiempo Como este Que estamos viviendo Creyendo En lo grande De Dios En que viene Un tiempo De crecimiento Un tiempo De expansión Un tiempo De ensancharnos Pero El problema De aquella Compañía Profética El problema De los hijos De la casa De un profeta Gloria a Dios Era su estrechez Era que tenían Que crecer Que tenían Que expandirse Que tenían Que hacer algo Gloria a Dios Que Les dé Ese crecimiento Y dice Que consultaron Al profeta Eliseo Y Y siempre Que tenemos Un sentir De parte De Dios Siempre Que Dios Nos lleva A una nueva Temporada Esa causa De la situación En la cual Estamos viviendo La situación De aquellas Personas Era El crecer El poder Extenderse Que el lugar Ya estaba Siendo Estrecho Que el lugar Estaba Necesitando Expandirse Crecer Y Muchas veces Nuestra Nuestra situación Nos lleva A un tiempo De crecimiento Dios Es el Dios Que hace Que nosotros Le creamos Para no Quedarnos Estancados En lo que Hemos escuchado En lo que Hemos vivido Sino que Dios Nos lleva Mucho más allá De lo que Ven nuestros ojos Y cuando Nosotros Tenemos Una visión Profética Y creemos En el poder De Dios Sabemos Que estamos Como dice Nuestro apóstol Condenados Al éxito Estamos Preparados Para crecer Estamos preparados Para expandirnos Estamos creciendo En el poder De Dios Que Dios Nos va a dar Lo que estamos Necesitando En estos días Para extendernos Que Dios Nos va a dar Lo que necesitamos Para crecer Que nuestras Pequeñas oraciones Van a ser Cosas Tremendas Y dice La palabra De Dios Que le pidieron Al profeta Que los Acompañe A esta A esta Gran cruzada De crecimiento Y dice Que Fueron a buscar Fueron a buscar Al Jordán Vigas Dice Tomemos Vigas Del Jordán Y esto Tiene que ver Las vigas Que estaban En el Jordán Tienen que ver Con un tiempo Donde Se han Acumulado Cosas ¿No? Recién hablaba Del poder De la acumulación Cuando nuestras Oraciones Están en ese río Cuando nuestros Procesos Cuando nuestras Luchas Cuando Vamos a buscar Al río En nuestras En nuestras Bendiciones Esto habla De la De la acumulación Que hay En el servir A Dios La acumulación Que hay En el creer En el Señor En que cada Monte de oración Va a provocar Algo De que cada Día que nosotros Estamos haciendo Algo para el Señor Va a servir Para nuestro Crecimiento Va a servir Esa viga Para sostener Lo tremendo Que Dios va a hacer A través nuestro Lo que va A dejar Preparado Un legado Para nuestros Hijos Para nuestros Nietos Ese Esfuerzo Que nosotros Hacemos Y quizás Hoy No lo estamos Viendo Pero es Una acumulación Lo que había En el Jordán Era Era lo que ellos Necesitaban Para crecer Y era Eso que se deja En el Jordán Eran esas cosas Que a veces Damos por perdida Esas cosas Que a veces Nadie ve Pero Sirven En el momento En que nosotros Queremos crecer Y extendernos Gloria a Dios Siento Siento Fuerte En esta mañana Una unción Para gente Que creyó Que perdió Cosas Siento fuerte En esta mañana En hablar Puntualmente Para alguien Que el Espíritu Santo Te está hablando En esta mañana De cosas Que diste Por perdida Cosas Que hiciste Por el Señor Cosas que hiciste Por la obra Cosas que hiciste Y pensaste Que nadie Las vio Pensaste Que nadie Te escuchó Hoy El Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Va a traer Revelación A tu vida Y va a hacerte Saber Que hay Vigas Que están Preparadas Que son Para este Tiempo Que son Para este Crecimiento Gloria a Dios Y mientras Dice que Otros Sacaban Las vigas Alguien Estaba Cortando Los Excedentes Cortando Las ramas Cortando En lo que Estaba Mal Y Y de repente Dice que La pieza De metal Del hacha Cayó En el Jordán Y Y nos Encontramos Día a día Con Situaciones A causa De lo que Estamos Haciendo Para Dios Y a veces Creemos Que es lo Peor Que nos Puede Suceder Que nos Puede Pasar Pero Cuando Dice Que Aquel Hijo Del Profeta Recurrió Al Profeta El Profeta Le dio Una Una Enseñanza Que es Para este Tiempo Que es Para el Crecimiento Cuando Nosotros Hacemos Cosas Para el Señor No No es Lo Que nosotros Podemos Hacer Porque No hay Nada En nosotros Que pueda Hacer La obra No hay Nada En nosotros Que pueda Hacer El milagro Solamente Está En lo Sobrenatural Está En el Poder De Dios Está En creer En lo Sobrenatural En creer Que nuestro Clamor Que nuestra Oración Va A darnos Respuesta Que Lo que estamos Haciendo En esta Mañana Esta Pequeña Acción De De Crecer De Expandirnos De pedirle al Señor Que en este Mes Más Pequeño Podamos ver Los milagros Más Grandes Es El ir A buscar Nuestras Oraciones El Creer Que todo Este Tiempo Que todo Este Trabajo Que estamos Haciendo Va A formar Las vigas Que necesitamos Para Extendernos Pero no Solamente Lo Lo que Estamos Necesitando Para crecer Sino Vamos a Necesitar De la Palabra Profética De la Palabra Que produce La Palabra Que crea Los milagros La Palabra Que hace Que lo Sobrenatural Nos Ocurra Que Lo que Estamos Usando Lo que Estamos Creyéndole A Dios Aquel Hombre Sintió Una Desesperación Por algo Que no Era suyo Por algo Que había Perdido Por algo Que no No había Solución Natural Que necesitaba La intervención Divina De Dios Que necesitaba Del hombre De Dios Necesitaba Del padre Espiritual Necesitaba De aquel Que tenía El poder Para Lograr Hacer Flotar Lo que Estaba Hundido Gloria a Dios Y en esta mañana El Señor Te puso En este monte De oración Porque Dios Va a hacer Algo Tan poderoso Yo Hoy Quizás Como Apóstol Pero también Como profeta Pueda soltar Una palabra Sobre tu vida Que Dios va A levantar Que Dios Va A resucitar Lo que estaba Muerto Que Dios Va A hacer Flotar Lo que estaba Hundido Vamos Creer En esta mañana Suelto la palabra Sobre tu vida Y profetizo En esta hora Que algo Sobrenatural Viene Sobre tu casa Viene Sobre tu familia Profetizo En esta mañana Un tiempo De De Restauración En tu Ministerio En lo que Estás Haciendo Para Expandirte Para Crecer Vamos Creer En esta Hora Que algo Está sucediendo En el Nombre Poderoso De Jesús En el Nombre Poderoso De Jesús Vamos Creer En esta Hora Aleluya Que Dios Está haciendo El milagro Lo que no Podemos hacer Nosotros Lo que No podemos Lograr Con nuestra Fuerza Dios Lo puede Hacer Con el Poder Sobrenatural De su Espíritu Vamos Creer Porque en Estos días Verás La gloria De Dios Verás La manifestación De Todo lo que Estás Haciendo De todo lo que Estás Creyendo En todo Aquello Que Estamos Haciendo Que Día a Día Es Extender El reino De Dios Día a Día Es Poner Una Viga Día a Día Es El Estar Trabajando Con El Hacha De Que Trae Rompimiento Que Quebranta Nuestro Pasado Para Forjar Un Futuro Glorioso Vamos Creer En Esta Hora Gloria Dios Que Viene Una Revelación A Tu Vida Acerca De Lo Que Dios Va Hacer Acerca De Lo Que Está Sucediendo En Este Momento En El Mundo Espiritual Yo Creo En Esta Mañana Que Nuestras Pequeñas Acciones Van A Hacer Que Cosas Grandes Te Sucedan Viene Una Expansión Un Crecimiento Aquellos Hombres De Dios Aquellas Mujeres De Dios Que Están Orando Por Un Milagro El Milagro Está Sucediendo En Esta Hora Aquellos Que Están Pidiendo Por Sanidad Por Liberación Vamos Cree Cree En Esta Hora Que Hay Una Acumulación De Oraciones No Es Solamente Mi Oración Es La Tuya Es La De Los Pastores Es La De Los Profetas Es La De Los Hermanos Que Día A Día Estamos Clamando Estamos Pidiéndole A Dios Por El Milagro Estamos Sosteniendo Lo Sobrenatural Estamos Soltando El Palo Para Que El Hacha Flote Para Que Las Cosas Que Estaban Mal El Poder De Dios Hoy Las Transforme Cambie La Situación De Pérdida En Una Situación De Lo Sobrenatural En Una Situación De Milagros En Que Cambie Aleluya Todo Lo Que Estaba Mal En Un Tiempo Agradable En Un Tiempo Sobrenatural Vamos Recibir En Esta Hora Hay Palabra Profética Para Aquellos Que Le Creen A Dios Viene Un Tiempo Sobrenatural Viene Un Tiempo De Milagros Gloria a Dios En Esta Mañana Suelto La Palabra Para Que Recibas Milagros Sobrenaturales Para Que Lo Que Estaba Perdido Te Sea Gloria a Dios Recuperado Gloria a Dios Que Aquello Que Estás Pidiendo En Esta Mañana Tu Pedido Oración Tu Petición Sea Escuchada Por Dios Y El Poder Sobrenatural De Dios Opere Un Milagro En Esta Hora Vamos Nos Ponemos De Acuerdo Querido Padre Celestial Clamamos A Ti En Esta Hora Señor Porque Nuestras Pequeñas Oraciones Señor Van A Ser Grandes Milagros Nos Acercamos A Ti Por El Milagro Que Estamos Necesitando Que Tú Intervengas En Esta Mañana Que Tú Pongas Tu Mano Señor A Donde Iremos A Quien Podremos Clamar En Esta Hora Si Solo Tú Tienes La Palabra Que Necesitamos Si Solo Tú Puedes Hacer Que Lo Que Perdimos Señor Se Recupere Señor Y Muchos Han Perdido Tiempo Muchos Han Perdido Señor El Hacer El Crecer Padre Pero En Esta El Poder Sobrenatural De Tu Espíritu Haga Flotar Lo Que Estaba Perdido Haga Flotar Lo Imposible En El Nombre De Jesús Clamamos En Esta Hora Por Milagros Sobrenaturales Señor Me Uno A Mis Hermanos Me Uno Aquellos Que Estamos Clamando Que Estamos Orando Día Día Señor Por El Milagro Señor Que Ocurre Un Milagro En Esta Hora Señor Que Nuestras Oraciones Que Nuestro Clamor Que Ha Subido Delante De Tu Presencia Hoy Traiga Un Rompimiento Hoy Traiga Una Aceleración Señor De Crecimiento En Esta Hora Señor Que Toda Estrechez Se Termine Que Toda Pequeñez Se Transforme En Algo Glorioso Señor Lo Creemos En Esta Mañana Y Declaramos Profetizamos Que Todos Los Que Están En Este Monte De Oración Vivirán Señor La Experiencia De Cosas Grandes Señor Que Pequeñas Oraciones Van A Producir Grandes Milagros De Sanidad De Prosperidad De Liberación De Sanidad De Salud En Esta Hora En El Nombre De Jesús Lo Declaramos Padre Que Nuestras Pequeñas Adoraciones Van A Traer El Cielo A La Tierra Señor Que Nuestras Pequeñas Oraciones Van Provocar Que Nuestra Familia Se Salve Gracias Te Damos En Esta Mañana Querido Dios Te Adoramos En Esta Hora Por Tu Grandeza Señor Porque Tú Eres Soberano Porque Tú Eres Absoluto Reconocemos Que Tú Eres El Dios De Los Milagros El Único Que Puedes Hacer Lo Sobrenatural Que Puedes Hacer Flotar Lo Que Estaba Hundido Lo Que Estaba Perdido Hoy Señor Recuperamos Tiempo Recuperamos Territorio Recuperamos Señor El Poder Clamar Por Lo Sobrenatural Gracias Espíritu Santo En Esta Hora Porque Nuestras Oraciones Están Siendo Escuchadas Señor Aún Desde El Lugar Más Insólito En Esta Mañana Donde Estén Orando Donde Estén Clamando Señor Aquellos Que Han Doblado Sus Rodillas Aquellos Que Están En La Cama Aquellos Que Están En Situación Señor Finales De Donde No Pueden Cambiar Con Su Fuerza Hoy El Poder De Tu Espíritu Santo Lo Puede Hacer Vamos Recibí Salud En Esta Mañana Una Fortaleza De Parte De Dios Para Levantarte Para Salir De Toda Depresión Para Que Satanás No Tenga Autoridad Sobre Tu Mente Y La Palabra Profética Se Cumple En Tu Vida En Esta Hora En El Nombre De Jesús Yo Yo Declaro Yo Profetizo Señor Que Veremos Grandes Milagros Que Veremos Grandes Prodigios Grandes Maravillas Porque Tú Eres Un Dios Grande El Dios De Los Milagros El Dios De Las Obras Tremendas Eres Tú Señor Y Declaramos Sobre Nuestra Vida La Manifestación Más Grande De Tus Milagros Señor En El Nombre De Jesús Lo Declaramos Lo Profetizamos Y Lo Creemos Que Hecho Está Para La Gloria De Tu Nombre Amén Y Amén Aleluya Alguien Que Celebren Esta Mañana Aleluya Algo Tan Poderoso Se Está Soltando Gloria A Dios Vamos Enciende El Fuego De Dios En Esta Mañana Milagros Sorprendentes Te Va Sorprender Dios Algo Está Sucediendo Ahí Donde Estás Creyéndole Al Señor Gloria A Dios Algo Está Sucediendo En Esta Mañana Alguien Que Celebre Alguien Que Interactúe Alguien Que Haga Alguien Que Diga Lo Recibo Lo Creo Gloria a Dios Lo Sobrenatural Está Sucediendo Existe Sobrenaturalmente Va A Flotar Gloria A Dios Lo Que Estabas Pidiéndole A Dios Dios Va A Ser Un Milagro En Esta Mañana Viene Fortaleza Viene Salud Viene Rejuvenecimiento Viene Gloria A Dios Una Fe Sobrenatural Que Va A Provocar Que El Milagro Más Grande Suceda En Esta Mañana Gloria A Dios Liliana Toledo Lo Recibo Y Lo Creo Dice La Pastora Erika Sierra Recibo Y Lo Creo Gloria a Dios Marisa Gracias Pastor Lo Recibo Y Lo Creo Viviana López Lo Creo Hecho Está Vamos Porque Nuestra De Pequeñas Declaraciones Van A Ser Cosas Grandes Con Una Pequeña Palabra Hoy El Señor Está Creando Cosas Tan Grandes Que Vienen A Nuestra Vida Que Van A Ser Que Dios Se Manifieste De Una Manera Porque Nuestro Dios Es Grande Vamos Decirlo En Esta Hora Vamos Decirle A Tu Enfermedad Que Dios Es Más Grande Que Cualquier Enfermedad Decirle Decirle De De Dios Es Más Grande Que Cualquier Circunstancia Vamos A Hablar En Esta Hora La Crisis A La Situación La Que Estés Atravesando Y Cree Que Cosas Tremendas Dios Va A Hacer Con Poco Dios Puede Hacer Mucho Y En El Mes Más Pequeño De El Año En El Mes Quizás Insignificante Para Muchos Para Aquellos Que Le Creen A Dios Van A Ser Proezas Van A Ser Milagros Sobrenaturales Recuerda Que Este 22 Vamos A Tener La Reunión Especial Pero Hoy Tenés Que Venir Al Templo Y Tenés Que Renovar Las Pequeñas Cosas Que Podemos Hacer Y Una De Las Pequeñas Cosas Es Ir Al Templo Estar En Una Reunión Es Algo Tan Pequeño Para Que Dios Haga Algo Tan Poderoso Tan Grande Avenida Rivadavia 3755 La Cumbre Mundial De Los Milagros Donde Dios Tiene Una Palabra Para Tu Vida Donde Dios Quiere Hablarte Donde Dios Quiere Sanarte Donde Dios Quiere Hacer Un Milagro Gloria a Dios Bendecimos A Todos Los Que Están En Este Monte De Oración Te Animamos A Que Des El Paso De Fe Y Puedas Llegar A La Casa Del Señor Puedas Invitar A Alguien Gloria A Dios Puedas Traer A Alguien Porque Cosas Grandes El Señor Quiere Hacer En Este Tiempo Bendiciones A Todos S De Pre A O L B Gracias por ver el video.